¡Hola! Son las 6 y 20 de la mañana, miren, por acá se ve el amanecer y estamos yendo para San Francisco Y ahora aquí en I-Hope, que es... o sea, para desayunar es demasiado rico, es como tradicional, unos pancakes deliciosos Y estamos como en la mitad, o sea, en el camino y es como todo, pues no sé si se alcanza a ver Para los dos lados son como granjas y huele, pero inmundo, casi nos vomitamos Pues o sea, huele horrible Ah, by the way, vamos Miki, Juli y yo Estas son las granjas a los dos lados y es como infinito, nunca se acaba Granjas y granjas y granjas Miren esto, llevan la casa, el carro Pues literal, la casa La carretera para este lado se ve súper bonita porque es como un desiertico, pero para este lado es lo que no paras de ver finca, 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 cinco horas de finca Y oliva horrible Este peaje que es como, pues literal, por ahí 20, 20 partes de peaje y el carro de adelante nos pagó el fin Ok ¿Por qué nos pagaste peaje? Bye Thank you Así que dejamos todas las cruzitas en el hotel, nos cambiamos y ya vamos a explorar la ciudad Miren, nos están haciendo como pruebas guiadas en como un corazón con los aviones, qué lindo Este es el otro Por aquí ya llegamos, estamos en Union Square Y pues, no se ve casi Pero es como la cuadra como que más famosa, nos están todas las tiendas Acá está Sachs, acá está Tiffany En hoteles, súper lindos Y donde están todos los turistas Y ahora por Puerto Rico Y ya está 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 Julia está súper brava porque... El otro día... El otro día... El otro día salimos y alguien está hablando, yo le di el número de Juliana y ahora le está hablando, entonces ella está súper brava Es asqueroso, es horrible, es inmundo Estamos caminando por Lombard Street, que es como una callecita, miren, baja así Y se ve la vista... Tiene una vista demasiado bonita Y la escala de acá Son súper lindas, llenas de florecitas ¡Miren este carrito! Miren, está la cadita de la callecita Y si no estoy trabajando para allá Y que... Hasta la ciudad Tiene el madeo lindo ¡Vamos! 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 ¡San Francisco! ¡Vamos! Y miren, esta de allá Esa es de acá atrás, la cárcel que es súper famosa, que es en una isla Que... ¿Quién fue el que se escapó? ¿Al Capón? No, estaba al Capón Donde estaba el japones Pero es demasiado lindo, miren Pero lo malo es que ya empezó a hacer frío Comimos fish and chips en la calle Estaban deliciosos, cierto Súper rico en los fish and chips ¡Deliciosos! Y por alguna razón O sea, tú no No se puede como que tomar alcohol en la calle Pero si tiene una bolsa Si puedes, entonces ¡Salud! Ahí está el sea lion Un poco de leones marinos Antes, esto estaba lleno Todas estas jodidas Pero miren, es que solamente Y miren, es de allá Este Este allá es del Golden Gate El puente que es súper famoso Que mañana vamos a ir Y después es como en este pier Es como el muelle 90 Ay, yo no me olvido O sea, es como una feria Ah, el muelle 39 Y es como una feria súper bacana Y es muy bonito todo Y hay muchísima gente La crea ¡Suscríbete! ¡Pink color! ¡Dumbre! ¡Dumbre al más lindo perla Miguel sajaron a Ozra Y la perla y el al a Toca ¡Humbre! 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 ¡Muy bien benignice! ¡Humbre! ¡Papá! ¡Humbre aquí! No hayan estas Paramos súper rico ayer Fuimos como es de barcito Y ya nos estamos arreglando Para salir Y ya siempre les he dicho que Para maquillarse O sea, siempre tenga la luz del día Pero como estamos en un hotel la luz es súper mala Entonces Pues yo debí haberme hecho en la ventana Entonces un pequeño tip Siempre hágase en la ventana cuando no tengan pues como una luz buena Porque la luz de los hoteles es como amarilla Y es horrible Y a mí me dio presa ir a la ventana Entonces por eso creo que voy a parecer payaso Ahorita que salga al sol Recibo el bar de noche y dice Help him, I'll see people, they're late Ayudamos a la TPA a tener sexo ¿Qué? Un house Miren, ahí están las casitas donde graban Que son súper lindas Estamos en un parquecito súper lindo En un parquecito Hola Y por allá siguen el show de los aviones Ay, miren Te van a chocar Oh my God Miren esto tan lindo Subimos con una montañita Pasamos el puente del Golden Gate Pero el parquecito está como cerrado Entonces tomarnos la foto va a estar súper difícil Pero está demasiado lindo todo Miren la pila de carros Los aviones están corriendo después de mí Por favor, déjame atraparte ¿Qué? ¿Qué? Él es como, tú tienes uno Cuando tomamos una foto mientras Juli manejaba Porque había pues como un taco que les mostré Y me caí Me caí ahí Ay, no, horrible Y todos los carros empezaron a gritar Y me decían Ay, ok Es que you're gonna make it to Instagram So many lights Miramos unas bicicletas Para Para ir a una playita Y hay una loma Y obvio nos fuimos capaces de subir a la bicicleta Entonces paramos a descansar Porque la estamos arrastrando Por allí se ve acá atrás Otra vez Y por allá Está el Golden Gate Llegamos a la playa Comimos Miren la basura Y está demasiado lindo aquí Miren allí se ve el puente Está todo demasiado Muy lindo que es Ciudad Tamorita De los marines y de todos los militares Esto es como, esto va a ser muy triste Es increíble No es increíble No es increíble Es increíble Es increíble Y estamos esperando la comida Y no saben que Niki Es demasiado Hoy es domingo Y ella tiene que trabajar Mañana lunes Y se va a ir en el primer vuelo De la mañana O sea Ella tiene que estar En el aeropuerto Como a las cuatro Y media De la mañana Para llegar a su trabajo Increíble Es cierto En cambio Juli y yo Nos vamos a quedar Todo el día Y ya volvemos a Los Ángeles Por la tardecita Y ya volvemos a los ¿Qué? Es increíble Es increíble Es increíble Oh, Dios mío No, estás mentira No, Niki Es increíble No, Niki Es increíble Simplemente Como que pedimos la cuenta Para pagar Y llegó la mesera Y nos dijo como que Alguien les pagó la cuenta Y nos dijo como que ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Y nos señaló Como quien la había pagado Entonces fuimos Le dimos las gracias Y yo estamos aquí Esperando el Uber Que frío Y está haciendo frío horrible Hola Niki ya se fue Anoche estábamos súper cansados Entonces nos fuimos a dormir Y estamos aquí desayunando Súper rico Y ya vamos a ir a andar Vamos a ir a Chinatown A un parque Y... A terminar de conocer Estos aparatos Que es lo único Que no es el barrio chino Y hay unas cosas súper lindas Miren por ejemplo Es la tortuga Está divina Miren el tamaño Miren el tamaño de la tortuga O sea Esta es mi mano Esta es la caída de la tortuga Está gigante Miren el trencito Acá en el barrio chino Pues divinas Pero tiene toda la vista A San Francisco Ya les voy a mostrar Está hermoso Esta es la bahía El pueblito Es tan solito Y... Miren acá Se ve el pueblito Es demasiado 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 lindo Por allá Es el mismo pueblito ¿Cierto? Si Es allá Miren Esa islita De acá Es acá atrás Por allá es el puente Donde nos volvemos Para Los Ángeles Y es de acá Es de acá En San Francisco Qué pueblo tan espectacular Está todo hermoso Ya estamos yendo Para Los Ángeles De nuevo Y acabamos de ver Un pami muerto En la carretera Estaba ahí todo tieso Qué pesar Culpa de esta foto Miren lo que me pasó Si te acuerdas de la caída Miren Ahí no Ya Ahí no Me salió un morado Horrible Y en la otra pena También me salió un morado Y es de apurrióncito Por culpa de esa foto Espero que les haya gustado mucho el video Bueno Todas las tomas Y las partes bonitas De San Francisco Que les mostré Y nos vemos en el próximo video Mua Bye